Me siento muy apoyado, tanto por la Secretaría de la Defensa como por Marina. Por eso el día 19 de febrero, que es el día del Ejército, le propuse al secretario de la Defensa, que la ceremonia se lleve a cabo en el Zócalo, porque queremos hacer un reconocimiento a la labor del Ejército mexicano, en el Zócalo, no al campo militar, no. El Ejército es pueblo, los soldados son pueblo uniformado y nos están ayudando mucho. Presidente. 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 Gracias.